1, 2, 3, 5 Puedo ver la luna llena y la música escuchar Puedo tocar y sentir, si hay calor o si hay frío Puedo leer y probar, lo que me gusta y lo que no Cantemos la canción Otra, otra, una vez más Cinco sentidos, cinco sentidos, ¿cuántos hay? Cinco, cinco sentidos, cinco sentidos, ¿cuántos hay? Tengo cinco sentidos, cinco sentidos, ¿cuántos hay? Tengo cinco sentidos, cinco sentidos, ¿cuántos hay? 5, 4, 3, 2, 1, ven, te vas a divertir